Transformers 1 está hecha con corazón. Esas son completamente las palabras que elegiría para definir esta película. Transformers 1 finalmente ya la pude ver. La verdad es que fue una experiencia sumamente impresionante. La vi lo que viene siendo este viernes 13. Que ya pasó y de verdad, qué experiencia de película. Yo, o sea, sí admito que ya iba con la esperanza bastante alta. Tenía muchas expectativas porque era una película animada. En Cybertron, o sea, estaban todos esos elementos que por años se ha querido en una película live action. Porque, pues sí, desde que yo vi Transformers 1 en el 2007, yo era pequeño, yo decía, quiero que sea como que uno ver más Cybertron y muchas más cosas. Y de verdad, pues ha sido un viaje bastante largo para tener una película de este índole. Pero a fin, por estos 40 años que tiene la franquicia, lo conseguimos. Y Transformers 1 es esa realidad, de esa película que tanto hemos querido. De todo el universo de Transformers, explicándonos el lore, los comienzos, todos Cybertron y mucho más. Esta es una opinión completamente sin spoilers, porque obviamente ya como tal ya quiero empezar a hablarles sobre todo esto, porque la verdad es que esta película me dejó maravillado de tantas maneras que hay muchas cosas que quiero hablar, pero me esperaré un momento, porque sé que en varios países esta película se va a sanar hasta el 20 de septiembre, incluyendo Estados Unidos. Por lo cual, obviamente, algunos países del Atal somos los que fuimos los afortunados en poder tener este estreno una semana antes, pero tampoco no quiero abrinar las sorpresas haciendo videos con spoilers y demás, por lo cual me esperaré un poquito. Pero bueno, comenzando con esto, quiero cubrir lo que hice en el video pasado, y es que puedo confirmar que absolutamente todas las expectativas que yo tenía, que yo dije en ese video, se cumplieron. Orion Pax y D16 se volvieron de una manera pero tan genial en esta película, que de verdad es que fue algo sumamente impresionante, saber cómo esa historia que ya por si todos conocemos, porque todos sabemos de que Orion se hace Optimus y D16 se hace Megatron y hay una brecha, sí, ya lo sabemos, pero la manera en cómo hicieron de que eso fluyera en la película y cómo fue que pasó es algo único, o sea, es algo que no hay comparación, es algo que yo creo que solamente con todo lo que tuvimos en esta película era capaz de hacer, porque hay series que se han acercado al sentimiento o a la explicación que han querido dar, o sea, de que Transformers Prime y Transformers Survivors se explicaron eso de una manera bastante concisa, pero la manera en cómo se presentó en esa película fue única. Hay momentos de la película, sin duda donde D16 cerró a todo el show, o sea, hay momentos donde fue, o sea, medio escalfrío ver muchas escenas de D16 y demás, o incluso a otro radio. No quiero entrar en muchos detalles, pero es que, o sea, son momentos únicos que estos personajes tuvieron, y es algo que realmente va a quedar marcado por mí para siempre, haberlo visto, que me encantó, me encantó. También tengo que admitir que la música fue un gran acierto, Brian Tyler realmente se ilusió, puedo confirmar de que, pues, eso cumplió completamente mis expectativas de lo que tenía para esta película con el soundtrack, y es bastante bueno, la verdad. Aquí puedo ver a Brian Tyler, diría que brillar hasta incluso mucho más de lo que fue en Transformers Prime, porque para Transformers Prime, si bien sí él hizo varias canciones, la verdad es que Transformers Prime no tenía más de seis o ocho canciones, y siempre se repetían una y otra vez. Aquí en la película tenemos muchas canciones diferentes, lo cual eso hace que la película sientan más dinámica, y eso es un punto muy a favor que tiene. Ahora, entrando en lo que viene siendo la animación computadora, la animación 3D hecha por ILAG Magic Studios, o sea, es que me ojo sin palabras totalmente, ellos eran los perfectos candidatos para poder hacer una película de Transformers, y lo demostraron haciéndolo, porque ustedes saben que ellos son los que ya han ayudado en seis películas live-action de Transformers, desde la primera película hasta la de Bumblebee, y volvieron para Transformers 1, y de verdad que se luciró un montón, porque la manera en cómo presentan este universo de este Cybertron tan brillante, tan vivo, tan bonito, cómo enseñan también la superficie, todo tan orgánico, tan realista, los mismos detalles de los Transformers, o sea, cómo se ven las caras, la pintura raspada, sé que son cosas que, pues, a veces a mucha gente no le puede interesar mucho, pero a los que sí estamos más involucrados en eso de ver esos detalles y demás, es algo que sorprende mucho, completamente, o sea, y es un elemento que me encantó demasiado en esta película, la animación, en general, o sea, las secuencias de acción, qué calidad de secuencias de acción, o sea, sumamente buenísimas, a pesar de que estén pasando en alguna escena muchísimas cosas, uno puede entender realmente lo que está pasando, qué personaje está peleando contra cuál, qué tácticas de batalla está utilizando, qué patrones, qué combos, y eso es algo que me gusta mucho porque ojalá, pues, en el Babers se hubiera visto mucho más, porque así se puede apreciar en algunas cuantas escenas en el Babers, pero nada como lo que se vio en esta película, que la verdad es que, o sea, es un nivel completamente diferente que no tiene comparación con ninguna otra película en lo que respecta a escenas de acción, porque en verdad que las coreografías, las cámaras, cómo funcionan, esa manera, ¿no?, de mezclar todo ese sentimiento y la epicidad, es único, de verdad, no hay punto de comparación con ninguna otra película de Transformers que ha salido en cines, y sí, hasta estoy hablando de la edad del 86, porque en la edad del 86 se nota que, pues, esta película toma muchas referencias, incluso diría que, pues sí, en algunas cuantas escenas de pelea y la manera en cómo se mueven las cámaras y eso es algo sumamente genial, y lo último que voy a hablar para no hacer este video tan largo, porque cuando sea de spoilers, ese sí va a ser un video sumamente largo, pero, el último punto que me gustaría tocar en general es el futuro, lo que representa esta película, porque no solamente los fanáticos en general son los que nos han encantado de esta película, porque sí, podemos ser un fanático del Babers, de Transformers Prime, de G1, The Beast Wars, y es que en general he visto que no importa de qué generación es este fan que vaya a ver la película, a todos les está gustando, y no solo a los fanáticos, también al público casual, mucha gente que realmente ha sido muy dura con Transformers en el pasado y pues hay, o sea, para que sea la verdad, gran parte de las películas para hacer Transformers pues tenían una razón por la cual la gente fuera tan duro con esas, porque realmente es que hay películas que, pues sí, nos gusta mucho, pero como Transformers no funcionaba, pero es que Transformers 1, todo el mundo en general lo está aceptando, es que es una gran película, es la sorpresa del año, es una película que realmente está hecha con mucho corazón y lo que yo les he dicho antes se los vuelvo a decir ahora y ahora con la certeza de que esta película sí es buena y es que recomiendenle a esta persona cualquiera, alguien que sea fanático que abandonó la saga o se alejó mucho, alguien que esté empezando en la saga, alguien que ni siquiera conozca la saga, recomiendenle a ver esta película en el cine, porque la verdad lo vale, no es solamente que sea una película de Transformers buena y ya está, sino que es una buena película en general de animación del año, o sea, es una película que cumple todos los estándares que una película buena debería tener o por lo menos disfrutable y es que disfrutable queda corto, porque es que realmente sí es que es una muy buena película, puede tener algún que otra falla, pues realmente solo la he visto una vez y pues con todo lo que vi no le encontré ninguna falla, estoy seguro que debe haber alguna porque no hay películas perfectas, pero, o sea, es que es un contraste completamente diferente a lo que hemos tenido con Transformers antes y eso es algo que hay que aplaudirlo un montón y que la gente necesita ver esta película, porque esta película es el futuro brilloso que Transformers ha necesitado por tantos años, esta película va a romper el esquema de que Transformers vaya a ser diferente y que la gente no lo vea como lo que lamentablemente quedó grabado para muchas personas, robots, Megan Fox, explosiones, militares, chistes y ya, y es como siempre ha sido la frase de la misma saga, es mucho más de lo que se puede ver y esta película es completamente eso, o sea, esta película es para refrescar y limpiar toda esa mala reputación que Transformers ha podido tener en los últimos años y demostrarle a la gente lo que en verdad es esta historia, lo que es el lore de Transformers, lo que es la mitología, todos estos puntos mezclados en una sola película que si ya de por sí es buena, tiene muy buena animación, la historia es bastante coherente con un esquema y pues bueno, desarrollo bastante bueno, es una película que todo el mundo parece ver y es por eso que es el futuro de Transformers la verdad y es una película repito otra vez hecha completamente con el corazón, pero pues sin nada más que el siguiente muchas gracias por este video esta sería mi opinión, sin spoilers esperense ya en una semana aproximadamente ya un video con spoilers hablando más a detalle sobre todo lo que es la película, escenas, personajes y demás porque hay muchas cosas que hablar, pero recuerden que no importa qué situación de la vida estén o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!